Hola a todos, hoy vamos a hablar de los complementos circunstanciales, en concreto de cómo funcionan en la oración, de las categorías gramaticales o grupos que los forman y de su clasificación según su significado. Vamos a ello. Los complementos circunstanciales son los adjuntos del verbo o del grupo verbal. Los adjuntos son modificadores opcionales no previstos en el significado de su núcleo. Los segmentos subrayados son adjuntos de un sustantivo, de un adjetivo, de un apebio y de un verbo. Y es que dentro de las funciones sintáticas nos encontramos con los argumentos que están seleccionados por el significado del verbo y los adjuntos que son modificadores opcionales. Como hemos dicho anteriormente, los complementos circunstanciales son los adjuntos del verbo o del grupo verbal, esto es, son sus modificadores optativos porque no están exigidos por los verbos. Además, existen una serie de adjuntos que se sitúan en una posición aún más externa que la de los complementos circunstanciales, los adjuntos periféricos, que se diferencian de los complementos circunstanciales fundamentalmente en que aparecen separados del resto de la oración por pausas. El complemento de régimen y el complemento circunstancial responden a la pregunta ¿dónde? Pero esto no ocurre en el caso del adjunto periférico. Pueden desempeñar la función de complementos circunstancial, los grupos preposicionales, los adverbiales, los nominales y oraciones subordinadas. Los grupos preposicionales son los más comunes en cuanto al desempeño de la función de complemento circunstancial. Los grupos adverbiales aportan circunstancias de lugar, tiempo, modo y cantidad. Los grupos nominales fundamentalmente indican tiempo. Y pueden ser complementos circunstanciales las oraciones subordinadas temporales, las relativas sin antecedentes preso introducidas por un adverbio relativo y las causales y las finales siempre y cuando no vayan ante la oración principal y separadas por una coma. En este supuesto serían adjuntos periféricos. Según su significado, los complementos circunstanciales se clasifican de la siguiente forma. Lugar, tiempo, modo, cantidad, compañía, instrumento, medio, materia, finalidad, beneficiario y causa. Los complementos circunstanciales del lugar designan el espacio en el que se sitúa el proceso representado por el verbo. Se expresan mediante grupos preposicionales, grupos adverbiales, oraciones subordinadas de relativo sin antecedente introducidas por el adverbio relativo donde y sus derivados. Se identifican por su correspondencia con el adverbio interrogativo donde y por la posibilidad de ser sustituidos por aquí, ahí, allí. Los complementos circunstanciales de tiempo sitúan los designados por el verbo en unas coordenadas temporales. Pueden ser grupos adverbiales, grupos nominales y grupos preposicionales. Asimismo, oraciones de relativo sin antecedente expreso con el adverbio relativo cuando. Se identifica porque responden a cuando y se pueden sustituir por entonces. Los de modo aportan información sobre la forma en que tiene lugar el proceso al que hace referencia el verbo. Funcionan así los adverbios de modo, los adverbios derivados en mente, muchas locuciones adverbiales, grupos preposicionales y las oraciones de relativo sin antecedente expreso introducidas por como. Responden a como y se pueden sustituir por así. Ojo, los atributos que expresan cualidad responden también a estas pruebas. Sin embargo, a diferencia de los circunstanciales de modo, los atributos son adjetivos, se refieren a un grupo nominal con el que concuerdan. Los circunstanciales de cantidad aportan al proceso verbal intensidad, ponderación o grado. Están representados fundamentalmente por adverbios de cantidad y grado y locuciones adverbiales. Responden al adverbio interrogativo cuánto con preposición de la teosinilla. Atención, los complementos directos de medida también responden a la pregunta cuánto. Sin embargo, a diferencia de los circunstanciales, pueden ser sustituidos por los pronombres átonos de complemento directo, lo, la, los, las. Los circunstanciales de compañía son complementos cuyo grupo nominal denota un ser generalmente animado que acompaña al sujeto o participa con él en el desarrollo del proceso verbal. Se expresan por medio de grupos preposicionales encabezados por la preposición con que alternan conjunto con y juntamente con. Los circunstanciales de instrumento denotan el utensilio, dispositivo o, en general, el recurso empleado por un agente para llevar a cabo la acción de la que se habla. Se expresan por medio de grupos preposicionales introducidos por con. También se pueden utilizar xin cuando se quiere expresar la ausencia del instrumento que se menciona. Los circunstanciales de medio contienen grupos nominales que denotan entidades animadas o no que representan el canal o la vía a través de la cual se realiza la acción expresada por el verbo. Son grupos preposicionales que van encabezados por las preposiciones por, con, en, a, mediante vía o las locuciones prepositivas a través de o por medio de. Los circunstanciales de materia se refieren a la realidad material o no que sirve para elaborar, ocupar, tratar, modificar o transformar algo. Se trata de grupos preposicionales siempre con las preposiciones con y de, sin, indica carencia de materia. Los circunstanciales de finalidad expresan el propósito u objetivo de la acción significada por el verbo. Se trata de grupos preposicionales encabezados por a o para o de subordinadas sustantivas. Responde a las preguntas para qué, a qué o con qué fin. Los circunstanciales de beneficiar o poseen un término nominal que denota un ser animado que recibe el daño o provecho de la acción representada por el verbo. Son grupos preposicionales introducidos por para o por que responden a para quién o por quién. Se diferencian de los complementos indirectos en que estos siempre van introducidos por la preposición a y se puede sustituir por le o les. Los circunstanciales de causa expresan el motivo-razón del proceso significado por el verbo. Se forman con las preposiciones por con de y las locuciones prepositivas a causa de o por causa de, cuyos términos pueden ser un grupo nominal o una oración. Recordemos que si la oración subordinada aparece delante de la principal y separada de ésta con una pausa, no se trata de circunstancial sino de adjunto periférico. En definitiva, las circunstanciales son adjuntos del grupo verbal que pueden estar formados por grupos nominales, adverbiales preposicionales o por oraciones subordinadas. Expresan las nociones de lugar, tiempo, modo, cantidad, compañía, instrumento, medio, materia, finalidad, beneficiario y causa. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!